En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegan a Cafarnaún, y los sábados entraba en la sinagoga y enseñaba. Ellos estaban admirados por su enseñanza. En efecto, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu impuro y gritó, ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste para destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el espíritu impuro, arrojándolo al suelo y dando un fuerte alarido, salió de él. Y todos quedaron maravillados, a tal punto que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me trae a la memoria del Evangelio de hoy lo que dice San Pedro en su primera carta. Descarguen en Dios todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes. Por eso se ocupó de aquel hombre que tenía un espíritu malo, un espíritu impuro. Y vale la pena que yo hoy me pregunte, ¿Qué grito aún no expresado tengo en mi interior o está reprimido? Y debo sacar para suplicarle al Señor, líbrame Señor de este mal, líbrame Señor de esta circunstancia, líbrame Señor de esta debilidad, para que él como aquel hombre, pues me sane, me siga llamando y me siga cada día reconstruyendo en su reino de amor y de gracia. Te bendiga el Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.